¡Prepárate! Y ahora es que llegaron los que tienen la sartén agarrado el mando Los que respiran debajo del agua y no tienen pelitos en la lengua Y si te duele, sóbate Creo que tengo la respuesta, la fórmula secreta La que me llevará a la cima y más allá de la meta Ahora sí tendré fama, seré un artista popular Tengo lo que me faltaba, ahora sí voy a triunfar Ya tengo mi canción, mi canción de cuatro acordes Bien sencilla y pegajosa para que todos la gocen Ya tengo mi canción, mi canción de cuatro acordes Bien sencilla y pegajosa para que todos la gocen A triunfar Haré un video en un yate Carros lujosos y mansiones Con cien mujeres en tanga Bailando mis cuatro acordes Como ya siempre en las caras Champañas y licores Y hasta mi propio perfume Porque tengo mis cuatro acordes Y estaré pegado en la radio Miran en las redes Con los mismos cuatro acordes Me mezclo entre mucha gente Me diluyo entre las masas Ahora estoy en un montón Cuatro acordes igualitos Y alguien me diga quién soy Voy a cantar con mi voz Con luz propia y melodía Estos sí son mis acordes Dame montulo y armoniza, pana mío Vaya Gonzalito, dile Este sí soy yo Y aquí traigo montulo pa' ti Yo tengo mi voz Tremendo swing Que es sencillo Soy yo Igualito aquí como se beben El mismo que te canta Y te pone a bailar en un solo pie Bien chévere Este sí soy yo Para que veas como es Y aquí traigo montulo pa' ti Yo tengo mi voz Tremendo swing Esto que te traigo aquí No se compra por ahí Si naces con él Está bien chévere No te pones a estudiar Como yo lo hice Este sí soy yo Y aquí traigo montulo pa' ti Yo tengo mi voz Tremendo swing Si no te sirve Es que hace mal Yo te acordeo Es que ha pasado Pa' que se te alegre la vida Y puedas tener tu afilación Yo no lo digo, digo, digo yo Yo tengo mi voz Da-ba-la-la-la-la-la-la-la-la Ey, yo tengo mi voz Ey, yo tengo mi voz Ey, yo tengo mi voz Señores, aquí hay cierta gente que canta con cuatro acordes Y no solamente eso, también utilizan una maquinita para afirmar las noticas Y para ellos, aquí les tenemos un coro que dice así Si tú cantas con maquinita, no estás en nada Así tú suenas con, con, pero yo canto sí Yo tengo una maquinita, hay que me afinar todas las notitas No importa que lo diga hablado, yo siempre suelo afinado Si tú cantas con maquinita, no estás en nada Así tú suenas con, con, pero yo canto sí Con maquinita yo sueno, me pasó la sí Pasó la sí, dos, un sol, dos, 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 y la sol, fa Que fácil cantar así, con, pero una nota que va, que va Así tú suenas con, con, pero yo canto sí Así tú cantas con maquinita, yo bailo y canto como quiera y donde quiera feliz Por eso ahora, mira lo que yo te traigo aquí Si imaginita y mira que el ritmo suena el bandón Pero yo canto sí Si tú preguntas por aquí, si preguntas por allá ¿Quién te va a ayudar a mirar? Si tú suenas, no se puede compadre Pero yo canto sí Tus cuatro acordes no sirven, no Yo traigo mira un montón, va a regalarlo por ahí Si tú suenas, no, no, no No, 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 no Ese sí soy yo Ese sí soy yo Yo tengo mi voz, tremendo swing, este sí soy yo Yo tengo mi voz, tremendo swing, este sí soy yo Yo tengo mi voz, tremendo swing, este sí soy yo Yo tengo mi voz, tremendo swing